Jorge, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo esta semana para vos? Y la verdad que bastante triste, Rebor. Bastante triste. ¿Por qué? La situación del país, la verdad que me está... me está haciendo mal. Pero igual, viste que la cosa está bajando la inflación... Está bajando la inflación, está bajando la inflación. ¿Dónde está bajando la inflación? Avísame, porque yo no veo que esté bajando la inflación. Porque yo, te digo, esto no me lo contó nadie, lo vi yo. Voy al almacén a comprar una botella de yogur, y estaba por las nubes. Yo le digo al almacén, pero bajó la inflación, pero los precios no bajan, me dice. Yo tengo las pelotas llenas, Tomás Rebor. Tengo las pelotas llenas, boludo. A mí me da mucha bronca ver a los hijos de puta bancando en Twitter a un chabón que no está cumpliendo lo que dijo. Pero el riesgo país, viste que también... ¿Qué es el riesgo país, boludo? ¿Qué es el riesgo país? Yo lo veo en la calle, hay gente durmiendo en la calle y digo, che, disculpá, tranquilo, bajó el riesgo país. ¿Dónde está, boludo? El loco vino a decir que el ajuste iba a pagar la casta, de repente yo soy la casta, vos sos la casta, mano es la casta, el talo es la casta. ¿Quién es la casta, boludo? ¿Quién es la casta? También dijo que había que hacer un esfuerzo. Yo creo que... ¿Quién es el esfuerzo? Lo hacemos los pelotudos, loco, porque el chabón está viajando de acá para allá, haciendo lo que le sea. Yuyito, ¿tiene un gimnasio en la Quinta de Olivos? ¿Dónde está el esfuerzo, Rebor? ¿Dónde está? Yo estoy haciendo el esfuerzo. Yo estoy haciendo el esfuerzo y Yuyito, ¿tiene un gimnasio, boludo? ¿Tiene un programa? La verdad que estoy muy cansado, boludo. Estoy muy cansado. Tomás Rebor, basta, no seamos más cómplices de esto. ¡No seamos más cómplices!